Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es lunes 19 de octubre de 2020. La Huacapuyana, emblemático sitio arqueológico de nuestro distrito, recibe nuevamente desde hoy a los visitantes bajo cumplimiento de un estricto protocolo de bioseguridad. Solo así, guías especializados proceden con la didáctica explicación con los espacios de la Gran Pirámide, la explanada central y la zona destinada a los sacrificios humanos, entre otros. Las visitas guiadas son gratis hasta el 31 de octubre. Los grupos son de 7 personas como máximo. Los interesados deben inscribirse al correo electrónico reservasmuseopuglana.gob.pe Y se inició Expo Ambiente Miraflores 2020. Actividad organizada por nuestra comuna apoya a organizaciones y emprendedores ambientales que trabajan por el desarrollo sostenible de nuestro distrito. La campaña Desplastifica Miraflores y el programa Naturaleza Miraflores darán a conocer sus logros e iniciativas a través de esta actividad virtual. Expo Ambiente Miraflores 2020 estará disponible hasta el sábado 24 a través de la página web de nuestra municipalidad www.miraflores.gob.p slash Expo Ambiente 2020. Y el Muro de la Esperanza llegó a Miraflores atrayendo la atención de vecinos y visitantes. Instalado uno en el Parque Kennedy y en el Parque Miguel Grau otro recogen los deseos a concretar después de la pandemia. Están a su disposición durante 20 días y en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Las personas vulnerables pueden enviarlos también a través de la cuenta digital www.cuandoestotermine-project.com. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy lunes 19 de octubre de 2020. Que tengan buena semana.